¿Puedes traducir esto para mí? ¿Puedes traducir esto para mí? Todo el mundo lo sabe. 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 Ten cuidado. Fé atención. Ten cuidado. Fé atención. No te preocupes. Pa inquiete ou. No te preocupes. Pa inquiete ou. Todo está listo. Tut baga e pare. Todo está listo. Tut baga e pare. Buena idea. Buena idea. Bon l'idée. Buena idea. Bon l'idée. A él le gusta mucho. Li remenli en pile. A él le gusta mucho. Li remenli en pile. El es muy famoso. El es muy famoso. Li trepopile. El es muy famoso. Li trepopile. Estoy bien. Estoy bien. Y tú? Me remenbiyen. Eu. Estoy bien. Y tú? Me remenbiyen. Eu. Te echo de menos. Te echo de menos. Ya comí. Mue te manje deja. No puedo escucharte. No puedo escucharte. No sé cómo usarlo. No sé cómo usarlo. No me gusta. No me gusta. No hablo muy bien. No me habla muy bien. No me habla muy bien. No entiendo. No entiendo. No lo quiero. No quiero molestarte. No quiero molestarte. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No estoy bien. No lo siento bien. No lo siento bien. Mwen espere o menm ak madanmou genyon bon vrayaj. Lo se. Mwen konen. Lo se. Mwen konen. Perdi mi reloj. Mwen perdi mont mwenyan. Yo te amo. Mwen remen wo. Yo te amo. Mwen remen wo. Necesito cambiarme de ropa. Mwen bezwin, shanji rad. Necesito cambiarme de ropa. Mwen bezwin, shanji rad. Necesito irme a casa. Mwen bezwin ale lakai. Necesito irme a casa. Mwen bezwin ale lakai. Creo que tiene buen sabor. Mwen kweli gen bongo. Creo que tiene buen sabor. Mwen kweli gen bongo. Creo que es muy bueno. Mwen kweli tre bon. Creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno. Mwen kweli tre bon. Pensé que la ropa era mas barata. Mwen te pensé, radio te pi ba pri. Pensé que la ropa era mas barata. Mwen te pensé, radio te pi ba pri. Si necesitas mi ayuda, por favor, hazmelo saber. Si u bezwin ed mwen, tampri, fem konen. Si necesitas mi ayuda, por favor, hazmelo saber. Si u bezwin ed mwen, tampri, fem konen. Te llamaré. Te llamaré. Muepral ere leu. Te llamaré. Muepral ere leu. Volveré más tarde. Muepral tu ne pitta. Volveré más tarde. Muepral tu ne pitta. Lo tomaré. Mwen pran l'pran li. Lo tomaré. Mwen pran l'pran li. Estoy limpiando mi habitación. Map netwayé, chan mrenyan. Estoy limpiando mi habitación. Map netwayé, chan mrenyan. Tengo frío. Mren fret. Tengo frío. Mren fret. Vengo a recogerte. Mren vin chanche ou. Vengo a recogerte. Mren vin chanche ou. Estoy feliz. Mren content. Estoy feliz. Mren content. Tengo hambre. Mren grangu. Tengo hambre. Mren grangu. Estoy casado. Mren marie. Estoy casado. Mren marie. No estoy casado. Mren. Mren pas marie. Mren pas marie. Mren pas marie. Mren pas marie. Todavía no estoy listo. Mren. Mren po marie. Mren pas marie. Mren pas marie. Mren pas marie. No estoy seguro. Me pasé. Tengo sed. Me suave. Tengo sed. Me suave. Estoy muy ocupado. Me entre ocupé. Estoy muy ocupado. Me entre ocupé. Ahora no tengo tiempo. Me paguen tan cuñe ya. Ahora no tengo tiempo. Me paguen tan cuñe ya. Eso es suficiente. Es que se hace. Eso es suficiente. Es que se hace. He estado aquí por dos días. Me he estado aquí por dos días. He estado aquí por dos días. Me he estado aquí por dos días. Eskuche que Texas es un lugar hermoso. Me he estado aquí por dos días. Texas se un bel kote. Eskuche que Texas es un lugar hermoso. Me he estado aquí por dos días. Me he estado aquí por dos días. Nunca había visto eso antes. Me he estado aquí por dos días. Me he estado aquí por dos días. Sólo un momento. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Puedo hablar con Rodeson, por favor? ¿Puedo hablar con Rodeson, por favor? ¿Puedo hablar con Rodeson, por favor? ¿Puedo hablar con Rodeson, por favor? La próxima vez. Proxima frase. No, gracias. No, merci. No, gracias. No, merci. Por favor, llévame a esta dirección. Por favor, llévame a esta dirección. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Dime. Gracias, señor. Gracias, señor. Merci, monsieur. Muchas gracias. Merci en pile. Muchas gracias. Merci en pile. Gracias por todo. Merci pour tout bagay. Gracias por todo. Merci pour tout bagay. Gracias por tu ayuda. Merci pour aide-o. Gracias por tu ayuda. Merci pour aide-o. El libro está debajo de la mesa. Libre-la en bas tabla. El libro está debajo de la mesa. Libre-la en bas tabla. Ellos están muy ocupados. Yo te ocupé. Ellos están muy ocupados. Yo te ocupé. Esto es muy difícil. Estos están muy difícil. Esto es muy difícil. Estos están muy difícil. Estos están muy importantes. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Está muy importante. Inténtalo. Pruébalo. Eseye el lío. Inténtalo. Pruébalo. Eseye el lío. Tus cosas están muy difícil. Tus cosas están todas aquí. Tú te ocupas de todo. Tú te ocupas de todo. Tus cosas están todas aquí. Tú te ocupas de todo. Tú te ocupas de todo. Eres hermosa. Uy, belle. Eres hermosa. Uy, belle. Eres muy inteligente. Uy, tres intelijent. Eres muy inteligente. Uy, tres intelijent. Cuando abre el banco. Kileberla l'ouvri. Cuando abre el banco. Kileberla l'ouvri. Tienes un coche muy bonito. Uy, gane un machín. Tres bel. Tienes un coche muy bonito. Uy, gane un machín. Tres bel. Te pareces a mi hermana. O semblé seme. Te pareces a mi hermana. O semblé seme. Tres bel. Lo sentimos, solo aceptamos tarjetas de crédito. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Puedes repetir eso, por favor? Sígueme. Suiv mwen. Sígueme. Suiv mwen. Estoy de acuerdo. Mwen dako. Estoy de acuerdo. Mwen dako. Solo tengo cinco dólares. Mwen gien selma, sen dola. Solo tengo cinco dólares. Mwen gien selma, sen dola. Pienso que necesito ver a un medico. Mwen panse, mwen bezwin, wey on dukte. Pienso que necesito ver a un medico. Mwen panse, mwen bezwin, wey on dukte. Estás aquí solo. ¿Estás aquí solo? ¿Estás aquí solo? ¿Estás aquí solo? Quisiera una mesa cerca de la ventana. ¿Estás aquí? Mwen ta reme, yon tab, tú prefe net la. Hay algunas manzanas en la nevera. Gien kek pom nan frigidea. Hay algunas manzanas en la nevera. Gien kek pom nan frigidea. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Quién mangé ou pireme? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Quién mangé ou pireme? Yo creo en ti. ¿Mwen kwe nan ou? Yo creo en ti. ¿Mwen kwe nan ou? Si te gusta, puedo comprar más. Si ure meli, mwen ka achte, plis. Si te gusta, puedo comprar más. Si ure meli, mwen ka achte, plis. Si te gusta. Si te gusta, p'iós. CC por Antarctica Films Argentina